El aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas, en Madrid, representa para mí mucho. Pues yo llegué a este aeropuerto hace 42 años, en la noche vieja del 82. Yo salí de Echardegol, el aeropuerto Echardegol, a las 10 de la noche, y llegué aquí a Madrid, a este aeropuerto de Barajas, a las 11 y media. Pero realmente, después este aeropuerto, bueno, ha servido para que yo haga reportajes. También me han recibido personas queridas por mí, personas que me han querido mucho, me han recibido cuando yo venía de Venezuela, o de otra parte del mundo. Realmente este aeropuerto ahora me inspira, me inspira a ser un mural sobre la raza, para ser expuesto aquí en el aeropuerto y a pedir autorización, porque aquí convergen todas las razas, y realmente es un aeropuerto acogedor, hecho por el gobierno socialista, el primer gobierno de Gerita González. ¿Qué más les debo decir a este aeropuerto? Bueno, que este aeropuerto me ha acogido, y realmente me ha brindado muchas oportunidades. Me ha sido también mi hogar, y todo esto es una serie de cosas que yo le debo al aeropuerto que tiene el nombre del que hizo la transición española Adolfo Suárez. Un abulense extraordinario, y un abulense de la historia de España, un abulense que también apoyó la carta magna, porque también escribió, un abulense que realmente pasó a la historia. Esto se dice Carlos Alberto Acosta Suárez, si ustedes quieren buscar algo así que en mi persona, ponga por separado biografía imparable, luego ponga Carlos Acosta y luego libro, y tendrán una biografía de 55 años, de los cuales 42 en España. El principio se hizo en Maracaibo, se hizo en Maracaibo, después a Río de Janeiro, después Nueva York, París, Tel Aviv, Jerusalén, Hong Kong. Muchas gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes.